¡Hola chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidas otra vez aquí a mi canal, muchachas. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen, muchachas? Si me ven con esto es porque sí, es video de maquillaje, muchachas. Ayer andaba viendo TikToks y me salía el maquillaje. Ya ven que luego te sale especialmente de algo que veas, te sale mucho, 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 ¿no? Este, y me salió un maquillaje que me gustó mucho, que es de una YouTuber que yo sigo, chicas. Pero, digo, a esa YouTuber, este, Shannon, Shannon Liman, Shannon, esa YouTuber que yo sigo, chicas, es rubia, este, más blanca y de ojo verde, ¿no? No importa, muchachas. A veces nosotras, a veces las mujeres nos dejamos llevar por el prototipo, estereotipo, ¿cómo se le dice? No, estereotipo, estereotipo de ciertas mujeres, muchachas, y que a veces piensas que a ti no se te van a ver bien las cosas. Yo, esta YouTuber que sigo, chicas, a mí me encanta su estilo y todo eso, pero es su estilo, ¿no? Ella tiene su propio estilo y todo eso, pero me gustó mucho el maquillaje que utilizo como para todos los días. Y dije, ay, qué bonita se ve. Dije, no creo que nada más sea para una chica rubia, ¿verdad? Entonces lo vamos a recrear aquí, muchachas. Es un maquillaje súper sencillo. Ella utilizó productos, este, obviamente voy a utilizar productos diferentes. Utilizó como un bronceador y no sé qué, chicas. Yo el bronceador a mí no me gusta. Como que no. Este, no, no me gustan. A mí en lo personal, chicas, no me gustan los bronceadores, ni me gustan las paletas de, para, ¿cómo se llama? Este, ay, ¿cómo se les llama? Perfilar el rostro y todo eso, chicas. A mí no, porque aparte no lo sé utilizar, ¿no? Y como que yo en lo personal busco lo práctico y como que lo rápido, chicas. Ya al menos que yo fuera maquillista profesional, a lo mejor sí tendré que usar como más cosas, ¿no, chicas? Pero aquí, en mi canal y ustedes como mis suscriptoras, es como para algo sencillo. Siempre me han pedido cosas más como sencillas, sin complicaciones, sin tener que usar todas. Un estuche de brocha, chicas. Muchas que me han escrito por, muchas me escriben por Instagram, chicas, en mensajes privados. Y me he puesto a platicar con algunas de ustedes. Y sí, en algunas ocasiones unas me han dicho que, pues no, les gusta lo básico en un maquillaje sin tantas complicaciones. Entonces, vamos a comenzar, chicas. Ese video que hizo ella en TikTok me encantó, porque la verdad es que lo hizo sin complicaciones. Y por si, pues tú dices, no tengo tiempo, ¿no? O sea, no tengo tiempo, pero quiero verme bien todos los días. No puedo estar sin tomar agua, muchachas. Así que comenzamos, chicas. Yo estaba buscando en mis paletas, una paleta rosa, muchachas. Pero, sinceramente, el rosa que se puso ella es un rosa muy satinado y muy bajito. Y la única paleta que tiene ese rosa más o menos satinado y muy bajito, chicas, es la de Mónica Yaka. Ya las he traído alucinadas con esta paleta, chicas. Pero, la verdad es que es muy completa esta paleta y me gusta. Entonces, porque, no sé, como que tiene colores más versátiles, como más fáciles para utilizar para el diario algunos. Como este, este, o sea, yo siento. Porque las otras paletas, chicas, son muy coloridas. Entonces, dije, ¿qué voy a ocupar? El rosa que estaba buscando más o menos es en esta paleta, chicas. Y, pues, lo primero, yo ya me puse, tú tienes que traer ya tu rostro limpio, tu crema humectante, este, todo listo para maquillarte, chicas. Yo me voy a poner este tónico de KJ Beauty, antioxidante de frutos rojos. Ya me estoy terminando todos mis productos, chicas. Ay, por fin. Ay, huele delicioso y me encanta sentirme fresca. Ay, me fascina. Así es que, se los recomiendo. Todos esos tónicos de KJ Beauty, chicas, se los recomiendo. Buenísimos. Y, ahorita que se me absorba, chicas, yo más o menos les digo lo que voy a utilizar. Siempre tu piel debe estar hidratada para que tu maquillaje se vea como fresco, como que te veas radiante. Este maquillaje me gustó como que es para todos los días, chicas. Si tú trabajas en oficina, si tú estás en casa y vas por los niños a la escuela, que digas, ay, guau, ¿no? Me veo súper bien. Ya ven que les dije en un blog que dos días no me puse delineador, ¿no? Dos días. Dije, a ver, no voy a usar delineador para ver cómo me veo, ¿no, chicas? A mí a veces no me gusta esclavizarme al maquillaje, a la ceja, a la... Que forzosamente tenga que usar delineador todos los días, chicas. Dije, se vale a veces no ponerme delineador. Entonces, ya se los he comentado también en videos anteriores, que me gusta usar la sombra sin delineador. Me gusta usar la pura sombra sola, chicas. Porque yo siento, yo, que ya con el delineador, la sombra y todo, me siento extremadamente maquillada. Y no me gusta sentirme extremadamente maquillada, chicas. A mí en lo personal, Yendy, ¿eh? Yo, Yendy, así no me gusta, chicas. Entonces, o me pongo el delineador solito, o me pongo la sombra solita. Pero los dos juntos, para mí no... A mí no me gusta en lo personal. No sé por qué, chicas. Me siento muy maquillada. Vamos a ponernos el primer de Dye Pop. Que tengo ganas de probar más productos de esta marca, chicas. Me ha salido en TikTok también un montón esta marca. Labiales, esmaltes y todo. Que ya sabes que... Que todo, que las mujeres todo queremos probar. Y les digo, muchachas. Este maquillaje está muy sutil. Se me hace como muy romántico. Como tierno. Como que... Como que en tonos rositas. Como que... No sé. O sea, me gustó, me gustó, me gustó mucho como... Obviamente me gustó como se le vio mucho a ella, ¿verdad? Pero, chicas, hay que quitarnos de esos traumas. Y siempre les he dicho, atrévanse, atrévanse, atrévanse. Así como les he dicho que se atrevan a los labiales rojos, muchachas. Pues también de repente tú ponte una sombrita, no sé, para que te veas diferente. O que digas, ay, el fin de semana... Toda la semana no me maquillo mucho. O a lo mejor no soy de maquillarme. Pero va a llegar el fin de semana y dices, me quiero dar una manita de gato, ¿no? Quiero maquillarme. Este... Y verme, pues, diferente, ¿no? O sea, verme diferente, sentirme diferente. Que el novio, el marido, no sé, que te vea y diga, ay, no, pues sí, algo, algo, algo irradia en su rostro. Ya saben, aquí el corrector que siempre me pongo, chicas. Ya me puse el primer de Dye Pop. Este, tantito corrector. Este maquillaje, para que vean, sí me gustó para diario. Es un maquillaje básico, sencillo. Utilizas tus deditos. No vamos a utilizar brocha más que para el polvo, chicas. Este, ahí es donde dejé mi... Mi base de maquillaje. Ya ven que me pongo esta de la super económica. Que todavía tengo ahí una nueva. Me gusta esta base porque, ¿qué creen, chicas? Parece como... Como BB Cream. Entonces, este... No la siento pesada para todos los días. Vean. No la siento pesada y me gusta. Y con poquita ya quedaste. No hay... No hay tanto problema, chicas. A veces las mujeres siento que luego... Se complican para maquillarse. Decir, ay... Este, es que ¿cómo me maquillo? ¿Cómo voy a utilizar tantas brochas? O algo así, chicas. No, no precisamente. Tienes que utilizar toda tu paleta de sombras. Y tampoco todo el estuche de brochas, muchachas. No. O sea, tampoco. Y... Este... Puedes usar una base de maquillaje muy ligera para todos los días. Si no, te recomiendo una BB Cream. Si tú eres como que decir, Ay, no, me quiero ver más natural. No me gusta la base de maquillaje. Se vale. O si no tienes BB Cream, A tu base de maquillaje le puedes poner tantito protector solar o crema y eso. Entonces ya no la vas a sentir pesada. Porque se supone que es un maquillaje para todos los días. Así es que... Eh... Unos saludos a mi amiga Alejandra Castillo. Hasta Mérida, amiga. Me acordé mucho de ti por este video. Porque ella siempre me ha dicho que ella... Pues sí le gusta ponerse sombras y todo. Pero le gusta un maquillaje básico. Sin complicaciones. Este... Eh... Utilizando brochas y todo eso, ¿no? O sea, como que... Como ella por el tiempo no puede, chicas. A veces por los niños y todo eso. Por el tiempo muchas yo sé que luego no pueden. Entonces buscas algo rápido, ¿no? Decir, ay... Me voy a maquillar pero me quiero ver bien. Y este... No con cara de dedo. O de... O de papa, como dijo mi tía Alma. Así que bueno, ya. Ya nos pusimos nuestra base de maquillaje. Nos vamos a poner este polvo de Dye Pop. Que también es de la marca... Bueno, la marca Dye Pop. No es de mis favoritas, chicas. Porque no tiene gran cobertura. Pero... Como es un maquillaje ligerito. Se vale. Porque aquí no vamos a irnos de antro ni nada de eso, chicas. Es un maquillaje ligerito y... Para todos los días. Así es que nada más nos vamos a aplicar muy poquita... Muy poquito polvo. Un poco de polvo acá. Acá. Listo. Estoy tratando de irme rápido, chicas. Es que luego... No me quiero alargar en el video. Pero también cuando es un maquillaje básico... Trato de grabárselos mejor así con plática. Y cuando es un maquillaje un poco más laborioso... Más colorido... Les pongo mi voz y se lo pongo en cámara rápida. Pero ahorita va a ser así, chicas. Y... Este... Para este maquillaje, muchachas... Habrá muchas que no se pinten mucho la ceja. Yo nada más ocupo este de IM. Para la ceja orgánica. Y ya saben... Que mi ceja orgánica nada más es así. Con un toque de color muy despacito, muchachas. Así. Súper, súper, súper así. Nada más es un toque de color. Con este de IM, ¿no? Ya cada quien... Ya cada quien... Si tú te quieres pintar la ceja un poco más o no... Pero a mí me gusta verme como que últimamente más natural. Y así, chicas. Y... De ahí nos vamos a pasar al... Ah, espérate. Si hay que ponernos un poquito de... Como vamos a utilizar sombra. Este de... Que es el Javive. Que es el fijador de sombra. Muchachos, nos vamos a poner un poquito. Para que nos fije la sombra. Si tú no tienes, no importa. Tú ponte de tantito polvo o corrector o algo así para que se fije la sombra. Ya ven que de todas maneras me pasé un poquito de polvo, ¿no? Que tú dices, híjole, voy a... A este... A dejar a los niños a la escuela o... O tengo un compromiso, un desayuno, un maquillaje rápido. Y no precisamente te tienes que vestir de rosita, chicas, con este maquillaje. O sea, no, ¿eh? Yo no a ver, les digo... Es nada más para que te veas así como... Como bonita. Como... Ay, qué bonita me veo. Este... Vamos a aplicarnos la sombra. Ay, les digo... Me hace falta una paleta que tenga tonos rosas, pero como... Vamos a ocupar esta que dice... Ay... No, esta, esta rosita, chicas. Esta. Es la única que encontré más decente que se pudiera parecer a la rosita que le vi a Shannon. Con tu yema del dedo, del dedo anular, chicas, como es más suave, es más sutil, vas a aplicar... Vas a poner tu sombra así. Vean. Vean qué bonito color. Y la vas a aplicar por todo tu párpado. Aquí no va a ir dos sombras. Yo sé que a muchas se les dificulta utilizar dos sombras. ¿Ok? Así es que aquí nada más vamos a utilizar con toquecitos nuestra sombra color rosita. Así. Así. Así, chicas. Con nuestro dedo nada más le vas a dar así como color a tu ojo. Vean. Te tienes que ir un poquito acá arriba en el huesito. Para que la sombra no... La sombra no te debe quedar nada más en el párpado móvil, chicas. No. La sombra debe de quedar hasta acá. Como por aquí por el huesito y todo para que se esté... Pues vean. Se note que trae sombra, chicas. Porque lo he visto muchas que nada más se ponen la sombra aquí. No. Sean generosas y pónganse más sombra en todo el párpado, muchachas. Para que se note realmente que traes una sombra. Vean qué bonito color. Vamos con el otro ojo. Listo, chicas. Vean qué bonita se ve. No nos vamos a poner acá abajo ningún lápiz. Entonces, lo único que vamos a hacer es enchinarnos la pestaña. No nos vamos a poner pestaña postiza porque se supone que es un maquillaje natural. Y que nada más es así con un toque de color rosa, chicas. Yo voy a utilizar este rimel que me encantó. Se los recomiendo. Es de esta marca Bave. Bave. Así dice. Bave. Pave. Y dice pestaña una por una. Dice potencializador de crecimiento. Y a prueba de agua. Y el dibujito es así, chicas. Es una pestaña. Me costó en el centro. ¿Cuánto les dije en el video? Como 20 pesos, 22 pesos. Y el cepillito es así. Súper chiquito. Como no queremos unas pestañas escandalosas de bailarina. Vamos a ocupar un rimel. Que te deje la pestaña muy natural. Y este rimel, chicas, en especial. Como está delgadito. Te deja la pestaña súper, súper, súper natural. De buen tamaño. Vean. Porque se supone que queremos un maquillaje sutil. Nos enfocamos aquí en el color rosita. ¿Cómo se le llama este maquillaje que es de una sola sombra? Monocromático. No. Eso es en la ropa, chicas. Díganme, ¿quién sabe? Que nada más utilices una sombra. Hay veces que muchas dicen. Ay, y es que pues no, no sé utilizar ni ponerme más sombras. Más tonos de sombras en todo el párpado, ¿no? Pero no importa, chicas. Si te pones una, no importa. Este rimel está perfecto. Te levanta muy bien la pestaña. Te la dejas súper separada. Te pintas las pestañas de aquí abajito. Súper, súper bien. No nos vamos a poner lápiz ni nada en la parte de abajo del ojo, chicas. Nada más así. Vean. Ahora, vamos a ponerlo. Mi prima me regaló para que probara este rubor en crema de Saniguié, chicas. Ella dijo que lo vio muy rosa, muy clarito. Sí parece como un tono Pepto Bismol, la verdad. Pero ya puesto sí se ve bonito. Vean cómo se ve bonito, chicas. Me encantó el maquillaje en tono rosa. A ver si mañana, si salgo, me maquillo así. Hasta había pensado no ponerme corrector y ponerme así como que, corrector este delineador y ponerme así en tonos rositas. No sé. Vean. Este es de Saniguié y es en el tono rosa, rubor en crema, rubor en barra. Vean. No sé cuánto le costó. No sé cuánto le costó, pero vamos a ver. Vamos a ponernos. Así. Sí se ve así como que, híjole, te embarraste el Pepto Bismol, ¿no? De momento, chicas, sí se nota así como que, pero no. Lo vamos a distribuir con nuestros deditos. Nada más ocupé la brocha para el polvo, ¿eh, chicas? Vean. Es un tono rosa muy bonito. Aparentemente, dices, híjole, está bien rosa. Pero no, chicas, ya poniéndolo sí se ve muy bonito. Ya me lo he puesto todos estos días. Y sí se ve padre. Le da un tono muy, muy bonito y como muy fresco al maquillaje. Vean. Claro, lo tienes que distribuir bien, bien, bien con tu, con tus dedos. Así. Vean. Ok. Nos vamos a poner un poquito, un poquito de iluminador en la, no, no. Un poquito de iluminador en la nariz. Aquí, chicas. Así. Muy poquito. Y en la parte de aquí. Vean. Ahora. Ya ven que les he estado mostrando este labial de gloss, chicas. Pero no, no lo vamos a poner solos en esta ocasión. No lo vamos a poner. Vamos a ponernos un labial rosa, el que tú tengas. Que digas, ay, qué bonito. Vamos a esperar a que seque. Este tono de rosa. Mientras, si quieres, te puedes poner, este, un poco más de pestaña, muchachos, para que se vea. Darle una segunda pasada. Este rímel me gustó de que es más natural, muchachas. Se me hizo más natural como para el diario. Si tú no quieres verte tan, con la pestaña así súper maquillada, te las levanta y te las deja muy bonitas. Y su cepillito me encantó. Vean. Ok. Ahora sí nos vamos a poner nuestro gloss encima de este. Queremos que nuestros labios se vean jugosos. Ja, ja, ja. Vean. Y así quedó nuestro maquillaje rosita, muchachas. ¿Cómo lo ven? Les digo, a mí me gusta así, así en tonos rosas y el labial rosita. No me gusta agregarle, aquí esta Shannon no le agregó delineador de ningún color a su rostro. Nada más utilizó el labial rosa, el blush rosa. Y como que se enfocó mucho en los ojos en la sombra rosa, chicas. Más o menos es el tono que ella se puso. Y aquí me voy a acomodar mi cabello, chicas. ¿Ya vieron que se me empezó a ondular mi cabello? Vean. Otra vez. Vean. Lo amo. Lo extraño. Ya nada más que me crezca hasta acá como lo tenía. Ja, ja, ja. Poco a poco, chicas. ¿Cómo ven el resultado? Me encantó. No me digan que no te ves como que, ay, se maquilló, se ve bonita. No te ves un maquillaje súper recargado. Ya vieron todo lo que utilicé, chicas. Por eso se los grabé así normal, sin cámara rápida, para que ustedes vieran. Es un maquillaje que te puedes poner todos los días. No está pesado. Te pones una BB Cream, Gloss, este, ¿qué más? Tu rubor rosita. Este de barra me encantó. Como busca una sombra rosa así como satinada. No es sombra rosa mate, chicas. No. Tienes que buscar una sombra rosa satinada. Vean. Vean el brillo de la sombra. Así. Porque la mate, pues no, como que no va a quedar. Tiene que brillar un poco la sombra. Y así. Así es que, pues, este es el resultado del maquillaje, chicas. Así lo hizo Sharon. Yo le copié. La verdad, le copié. Y me encantó cómo se vio. Y se los quise compartir para que ustedes lo vieran. Y, pues, para ver cómo se le ve a una castaña. ¿No? Porque, pues, yo digo que le va a quedar bien a una morena, una castaña, una pelirroja. Yo digo que este, como que es muy versátil el rosita y nos queda a todas. Yo siento, chicas. No sé, ustedes déjenme en los comentarios. Pero a mí me encantó. Así de sencillo, básico, sin complicaciones. Así. Así es que espero que te haya gustado este video, muchachas. Y que me sigas en mis redes sociales. Este, por ahí abrí la página de fanpage. Algo así. Sí. Sí. Para que también me vayas a seguir por allá. En la del grupo nada más de Facebook, que somos puras mujeres. En mi TikTok. En mi Instagram, chicas. Síganme por allá. Por allá nos vemos, chicas. Y, pues, ya les tendré más videos de reseñas de productos, chicas. Es que luego me estanco, luego me estanco. Luego a veces que el tiempo no me deja, muchachas. No me deja. Yo quisiera grabarles y grabarles y grabarles. Pero, bueno. Espero que te haya gustado este video. Les mando un besito, chicas. Y nos vemos en otro videíto. Bye. Chau. Chau.